Bienvenido a una lección sobre las matemáticas de los torneos de todos contra todos. Un estilo de torneo común son los torneos de un solo todos contra todos, en los que cada equipo u oponente juega contra todos los demás equipos u oponentes. Y el campeón lo determina el equipo que gana la mayor cantidad de partidos, las eliminatorias son posibles y se resuelven según las reglas de la liga. Una ventaja del estilo de torneo de carreras contra todos es que nadie. El equipo tiene la ventaja de tener asientos, lo que evita que algunos equipos jueguen entre sí en función del rango de su desempeño anterior, en lugar de que cada equipo juega contra todos los demás equipos en igualdad de condiciones. Oportunidad de triunfar sobre cada equipo, en este sentido, los torneos contra todos se consideran el estilo de torneo más justo, una oportunidad de emplear un torneo al estilo todos contra todos es el número de los posibles juegos involucrados en el juego de un torneo para determinar el ganador se puede encontrar fácilmente utilizando una fórmula que, como veremos, puede aumentar rápidamente en el número de juegos. Obligatorio para un torneo de todos contra todos, he aquí un ejemplo de un torneo de 8 equipos, cada uno de los 8 equipos tendrá un récord de victorias, y derrotas los que estén justo por debajo de cada uno. La ronda tiene 4 juegos y hay 7 rondas, hay 4 juegos por ronda porque si hay 8 equipos, se necesitan 2 equipos para jugar un juego 8 dividido por 2. Es igual a 4 y hay 7 rondas porque cada equipo juega contra los otros 7 equipos una vez, por ejemplo, el equipo 1 jugará contra los equipos del 2 al 8, lo que dará como resultado 7 partidos. Por lo tanto, el número total de juegos que podemos ver es 4 veces 7, lo que equivale a 28. En general, en un torneo de un solo contra todos con n equipos, el número total de juegos es igual al producto de n y n menos 1 barra 2. Veamos algunos ejemplos para encontrar el número de partidas en un torneo de todos contra todos para cada uno de los siguientes números de equipos, así que primero tenemos 12 equipos que indican que n es igual a 12, lo que indica que el número total de juegos es igual a 12 la diferencia de 12 y 1 2, lo que nos da 12 11 dividido en 2, lo que nos da 66 juegos, aquí empezamos a ver una de las desventajas de un torneo de todos contra todos, 66 juegos es mucho de partidos, por ejemplo, para jugar en un fin de semana si hubiera 17 equipos, el número total de partidos es igual a 17 la diferencia de 17 y 1 barra 2, que se simplifica a 17 multiplicado por 16 dividido en 2, lo que da como resultado 136. Juegos espero que hayas encontrado esto. Útil Útil